hola amigos mi nombre es Ángel Gallego video producer y esta vez te voy a mostrar un tutorial de cómo hacer 3D in real time en tu teléfono iphone 11 una vez que abras tu teléfono ve y lancha la aplicación fuge si no tienes una cuenta siéntete libre de hacerla no es difícil tomó unos cuantos segundos también puedes accesar esta aplicación utilizando alguno de tus social media network sea Facebook Instagram LinkedIn o OneNap una vez que tú abres la aplicación cuando ya tú entres te va a llevar directamente al muro principal donde vas a ver los trabajos de mucha gente y prontamente estarán los tuyos ahí también si tú enfocas tu imagen al botón del centro rojo y lo tocas ese botón te lleva directamente a la cámara esa cámara tú puedes enfocarla una vez que tengas el ojo en exactamente qué es lo que quieres grabar vas a tocarlo y mantenerlo hundido y una vez que tú empiezas a lo tienes hundido ya está grabando en este caso yo estoy grabando desde mi carro estoy haciendo un 3d render de 365 grados y mientras lo tenga hundido que está grabando no hay límite de tiempo pero es un círculo completamente perfecto de 365 grados si no completas el círculo va a quedar un poco mucho una vez que terminas con el vídeo y sueltas el botón donde es el botón que está en el cuadradito mano izquierda y te va a mostrar lo que estás viendo ahora es simplemente que la aplicación está yendo sobre la grabación que existe y está convirtiendo la imagen en polígonos que es la forma en que ella mapea la imagen con el movimiento del teléfono si tú caminas con tu teléfono a cualquier lado vas a ver la imagen como la estás viendo en real time si paras te devuelves etcétera una vez que termina de hacer el mapeado tridimensional con los vector graphics está subiendo la al cloud como puedes notarlo en la parte superior derecha el icon está haciendo un progreso en rojo y una vez que llega y culmine al 100% lo vas a ver ubicado en tu pantalla de muro personal en tu perfil a este punto lo puedes postear y va a ir a todas las personas que están en confusion con tu nombre y ellos ahí pueden interactuar interactuar con él también puedes crear folders o galerías como le llaman ellos cuando los pones en galerías tienes más chances de que la gente lo vea porque está hecho por sitio en mi caso yo los pongo por ciudades o lugares donde los hago también puedes socializarlo cuando ya el vídeo está completamente finalizado en este caso yo lo voy a hacer un post y estoy poniéndole el título y este post una vez que vaya a las redes la gente puede interactuar con el conductivo interactual es que con el dedo tú puedes hacer el scroll a izquierda o a derecha o moverlo desde facebook o instagram tu mueves tu teléfono y lo vas a poder ver así bueno amigos quería darte las gracias gracias por ver el vídeo este vídeo sé que te va a ayudar en tus próximas producciones en un futuro muy cercano suscríbete sígueme estoy en todas las redes puedes conseguirme con facebook en instagram linkedin en todas partes suscríbete a mi canal a alan del gallego en youtube y recuerda si necesitas alguna ayuda escríbeme llámame a darme ideas yo puedo hacer próximos vídeos apoyando tus ideas nos vemos pronto chao chao